Para este desafío, comenzaremos importando el XPZ de los insumos que le proporcionamos. Dentro de los elementos para importar hay una transacción CustomUsers que va a tener usuarios personalizados contra los que GAMP va a chequear para verificar identidades. Vamos a tener un procedimiento CustomUsersLaw que se va a encargar de poblar la transacción CustomUsers con usuarios por defecto. La tabla asociada con esa transacción, van a haber SDTs auxiliares, estos sirven para implementar el procedimiento de autenticación Custom y dominios y carpetas que sirven nada más para una estructura más organizada y centralizada de los elementos a importar. Una vez importados los objetos, procedemos a crear el procedimiento auxiliar de autenticación Custom. Este procedimiento será main, y el código luce de la siguiente manera. Antes de profundizar en este, agregamos las reglas donde tenemos un string de entrada de tipo varchar, y uno de salida también varchar. Ahora si en el código, necesitamos una variable key de tipo varchar que estará definida en el GAMP para el tipo de autenticación Custom, la cual mostraremos más adelante. Luego hay que utilizar los SDT auxiliares que se importaron para las distintas variables que se van cargando. Después tenemos string asociados al nombre de usuario y contraseña, también varchar, donde vemos que se descifran desde el string de entrada, que es un JSON, utilizando la key, lo cual así lo establece GAMP. Luego se carga un SDT que tendrá la salida de la ejecución de este procedimiento. La versión de JSON de GAMP para este caso será 2.0, donde también funciona con la 1.0, solo habría que adaptar el ejemplo a esta. Finalmente se ejecuta la subrutina ValidUser, que validará los parámetros de entrada que son el UserLogin y UserPassword contra la tabla CustomUser que importamos, comparando los campos, y como un extra, verificando que el usuario esté activo. Si todas las condiciones cumplen, se va a cargar todos los datos del usuario en el SDT de salida que luego GAMP gestionará. En caso contrario, si no se cumplen todas las condiciones, se devuelve un error en el status que proporciona GAMP. El siguiente paso es crear el tipo de autenticación Custom en el backoffice web de GAMP. Para eso nos lo guiamos con el usuario administrador, Settings, Authentication Types y presionamos en nada. Seleccionamos el tipo Custom. Como nombre le pondremos CustomLogin. La función, solo autenticación. Va a estar habilitado. La versión de JSON, como dijimos, era la 2.0. Acá generamos la clave que comentábamos hoy, la cual introduciremos en nuestro procedimiento creado posteriormente. Como nombre de archivo, para este caso de .NET, el nombre será esta DLL. Comienza con A, porque así comienzan los procedimientos main en estas versiones de GeneXus. El Package tendrá el valor GeneXus.Program, que es el namespace que englobaría la clase del procedimiento. La clase que aplica en este caso es la misma que el FindName, pero sin el .dll. Copiamos la clave y confirmamos. Ahora en GeneXus, pegamos la clave copiada en la variable key, y el siguiente paso es hacer un build para que se apliquen todos los cambios. Como se tiene la nueva tabla CustomUser, es necesario reorganizar la base de datos para crearla. Este proceso demora unos minutos, así que avanzamos rápidamente. Ya finalizado este proceso, hay que cargar los usuarios en la tabla CustomUser, y para ello utilizamos el procedimiento entregado, que podemos ejecutar sin building, porque ya se hizo antes el build all. Una vez terminado eso, ya podemos dirigirnos al login de la aplicación, donde vemos que tenemos para elegir más de un tipo de autenticación. El por defecto, y CustomLogin, que es el nuevo. Usaremos uno de los usuarios cargados, que es mic, con contraseña del 1 al 6. Vemos que el login es exitoso. No. 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 No.